El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, participó en la reunión de gobernadores del noroeste con la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum. El mandatario indicó que los planes pondrán a su entidad en la escena nacional. Lo internacional también se verá reflejado en empleos, bienestar para los tamaulipecos. Con la inversión federal se prevé la ampliación de carreteras, la construcción de una nueva infraestructura sanitaria y la generación de energía. Afirmó que los proyectos estratégicos para el 2025 buscan la modernización de Tamaulipas. ¡Gracias!